¡Mmm! ¡Qué riquísimo que estás te batido! ¿Qué es eso de ahí? ¡Hala! Es una máquina expendedora de bebidas... ¡Ah! ¡De princesas! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¿Qué ocurre, Ona? ¿Qué pasa? ¡Ay, mamá! ¡Me encanta! ¿Me puedes ayudar a sacar una de estas bebidas de princesas? Ah, claro. ¿Cuál quieres? A ver. Está Elsa de Frozen, Bella, Cenicienta, Aurora, Blancanieves y Yasmina. A ver, a ver, ¿por cuál merecido? ¡Ah, sí! ¡Elsa de Frozen! ¡Así lo congelaré todo! Vale, pues Elsa de Frozen. Vamos a meter dos monedas de 25 que suman 50. Aquí. A ver... Aquí está Elsa de Frozen. Toma, tesoro. Te lo dejo y me voy, que tengo que hacer una cosita, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes. No te preocupes por nada. Ah, que sé que tengo. Voy a beberme esta bebida de Elsa de Frozen. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Pero sí soy Elsa de Frozen! ¡No me lo puedo creer! A ver si es que esta máquina expendedora tiene magia. ¡Adi! ¡Adi! Estoy leyendo un libro. ¿Qué son eso grito? ¿Qué pasa, Ona? Tienes que admirar mi belleza sin igual. ¿Has visto? ¡A que soy una auténtica princesa! ¿Cómo dices, mujer? Sí, no estás mal, no estás mal, ¿no? Pero bueno, con un pijama, una princesa, la princesa no es que parezca precisamente. ¿Cómo que pijama? Si llevo un vestido de Elsa de... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si yo llevaba un vestido de Elsa de Frozen. ¿Pero qué es esto? ¡Ay, señor! ¡Madre mía! Cada día está más loquita esta Ona. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Voy a probar otra vez. A ver... ¿Qué princesa elijo? ¿Cuál me gusta más? ¡Bella! ¡Mamá! ¿Qué quieres, Ona? ¿Me puedes, por favor, mamá, sacar otra bebida? Por supuesto. Claro que sí, Ona. Vaya sed que tienes hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Se podría decir que sí. A ver, pues quiero... Mmm... ¡A Bella! Muy bien. Bella está en la primera fila. Son 25 céntimos. Así que solo necesitamos una moneda de 25. Vamos a ponerlo. Aquí está. Aquí está Bella, hola. Vamos a probar. A ver si vuelve a suceder. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡Guau! Este vestido me super encanta. Estrellita. ¡Aquí está muchísimo! ¡Ay! Y encima lleva una corona. ¡Annie! ¡Annie! ¡Mira! ¡Mírame! ¡Mira qué guapa que voy! Ahora sí que sí, ¿eh? Reconócelo. ¡Te estás quedando alucinada con mi traje de super princesa bella! ¡Oh, no! Pues, 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 mujer. Ahora con la corona sí que pareces un poco más de la princesa. Pero la verdad es que con el pijama ahora qué quieres que te diga. ¿El pijama? ¡Cómate el pijama! ¡Otra vez! ¡No puede ser! Espera, aquí no te muevas, ¿eh? ¡No te muevas! ¿Será posible? No entiendo nada. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven por favor! ¡Ven por favor! ¡Cacharros! ¡Cacharros! ¡Loco! ¡Que no sirves para nada! Pero Ona, ¿qué haces? Dándote golpes con la cabeza en la máquina expendedora. ¿Me puedes, por favor? ¡Sacar otra bebida! Vale, vale. A ver, ¿qué princesa quieres ahora? Pues ahora quiero... ¡Jasmine! Veamos, Jasmine, son 50 céntimos. Así que necesitamos dos monedas de 25. 25 más 25, 50. Vale, le damos aquí. Y una moneda. Y dos monedas. Aquí está... ¡Jasmine! ¡Dámela, corre! ¡Dámela, dámela, corre! Pero qué prisas tienes. Sí que tienes, sí. ¡Oh! ¡Ahora sí que sí! ¡Guau! ¡Vaya traje de Jasmine! ¡Ay! Los zapatos también llevan piedras preciosas. ¡Ay! ¡Señor! ¡Que tengo hasta un velo! ¡Ay! ¡Me chifla! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Cómo me gusta el karaoke! ¡Hay que ver qué voz tengo de soprano! ¡Ajajaja! ¡Ahora sí que sí! ¡Mira, mira mi disfraz de Jasmine! ¡Anny, corre! Hola, hija. ¿Qué lleves velo? No significa que seas la princesa Jasmine ¿Que no ves bien o que? Llevo el velo y llevo toda la ropa Desde el traje de Jasmine de la película de la princesa Me estás empezando a preocupar Ana, tu no estas bien cariño Vamos a ver, túmbate Así muy bien El termómetro y una bolsa de agua caliente Te vas a tomar ahora mismito Esta tacita de miel Con este limón, voy a poner dos Mejor que sobre que te falte Toma anda, bebételo todo eh No estoy malo, que ya estoy enfermo Que estoy bien Quitame el termómetro este de la boca, es el favor De eso nada, no pienso quitarte nada de lo que te he puesto Te traigo hasta más agua fría Para el dolor de cabeza Quédate quietecito un ratito y no te muevas Será posible Hay que ver que se me ha entrado con todo este ajetreo Anda Una máquina expendedora de bebidas Encima son princesas Disney No me lo puedo creer, que emoción Ay a ver, a ver Que princesa Disney me elijo Eh, Blancanieves Ay, que rápido ha salido Está ahí, Blancanieves Ahí va Wow No me lo puedo creer Si soy Blancanieves Oh no, oh no, mira No te lo vas a creer Mira, oh no, mira Que traje lleno Que pasa, que pasa Ya te veo, ya te veo Si, llevas el pijama Que pasa Como que llevo el pijama Si voy de blanca Ay, ay Y mi vestido es Blancanieves Ha desaparecido Hay que ver como están las cabezas Ya no puede leer ni una tranquila Todo puede ser Todo puede ser Todo puede ser Tengo que probar otra vez A ver, ahora Cenicienta ¡Hala! ¡Wow! Me encanta este vestido de Cenicienta Con todas las mariposas A mí me gustan mucho los animales Voy a beber más Que a lo mejor si bebo más Sí que se ve el vestido Y no se ve el pijama ¡Hala! Estoy dentro de una carroza de princesas Impresionante Ahora sí que sí que me veo una, eh Vamos allá ¡Hola! 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 Mira, ¿dónde estoy subida? Mira qué carroza más bonita Ani, a ese animal no se le llama carroza Su nombre es Llama ¿Comprende? Se llama Llama Hay muchísimos en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Argentina Creo que ya no estoy encima de una llama Ya sé lo que es una llama Estoy encima de una ca... ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Ay! ¿Dónde está la carroza? Te juro que yo estaba en una carroza vestida de Cenicienta No habrás estado bebiendo de unas bebidas de una máquina expendedora Sí, 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 efectivamente Eso he estado haciendo Anda, vamos ¡Vamos, Ani! A la de una, a la de dos y a la de tres ¡Puñetazos! ¡Dale patadas! ¡Hay que acabar con ellas! ¡Vamos! ¡Máquinas cacharradas! ¡Que no sirves para nada! Perdonad, chicas Sí, 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 ya, ya, nos apartamos Sí, sí, sí Gracias Es que mi hermano y yo tenemos una sed ¿Cuál elegimos? ¿Cuál te apetece más? ¡Me da igual! La que tú quieras ¡Qué sed! ¡Está riquísima este zumo! El mío también ¡Qué bueno! Deberíamos comprar más de esta máquina, ¿eh? ¡Qué buenas están las bebidas! Bueno, nosotros nos vamos Gracias, ¿eh? Adiós, chicas Adiós, que tengáis buen día ¡Ay, Ona! ¡A ellas no les ha pasado nada! Ya lo he visto ya Ningún disfraz Ninguna princesa El caso es que yo creo que se parecían un montón a Ana y a Elsa de Frozen, ¿eh? Pues ahora que lo dices tienes razón, ¿eh? Eran igualititas que Ana y Elsa de Frozen ¿Qué? Sí, 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 sí! ¡No! 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 ¡Gracias!